¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal sobre información sobre esta temporada Brutal Sword porque hoy, amigos y amigas, en este vídeo hace cuestión de 15 minutos se han publicado los horarios de apertura de servidores para mañana la nueva temporada Brutal Sword. Como ya sabéis, sale mañana día 6 de septiembre esta nueva temporada, esta temporada 3 de este año 7 para todas las plataformas y, como bien estáis viendo aquí, a las 3 de la tarde, sale en PC, a las 4, en este caso en Xbox y a las 5 en Play, ¿vale? Esto siempre es así, siempre primero en PC, luego en Xbox o Play, en este caso Xbox y luego terminamos con Play, ¿vale? Así que sí, primera actualización, como digo, en PC a las 3 de la tarde, hora española, a las 4 de la tarde Xbox y a las 5 de la tarde pues tendríamos, en este caso, la actualización en consolas. ¿Cuánto ocupa esta actualización? Bueno, pues lo que ocupa, ¿a qué lo estáis viendo? En literalmente Steam, 45 GB, la madre que me parió, en Uplay o Ubisoft Connect, 39 GB y en Xbox, pues bueno, en Xbox One, 30 GB y medio, bueno, sí, 30 GB y medio, en Xbox X tenemos 33 GB, casi 34, en PS4 tenemos 60 GB y en PS5 casi 34 GB. Así que sí, amigos y amigas, aquí lo tenéis, tiempo de inactividad, pues una hora por plataforma, ya lo sabéis, por el tema del mantenimiento y demás. Así que, pues nada, dicho queda todo esto. Amigos, a las 3 de la tarde, 3 y media, empezaremos en directo como muy tarde a las 4 porque ya sabéis que siempre, pues, juego mi primera partida, la subo al canal y supongo que he empezado directo, pues, cuando ya haya salido o quede bastante poquito para salir en consolas. Tener en cuenta, en este caso, lo del tiempo de inactividad, que es una hora. Y, y nada, como digo, como muy tarde a las 4, yo estaré en directo, como ya sabéis, y como siempre hago temporada. Así que, amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo. Simplemente información sobre, eh, esta temporada, ¿vale? Eh, sobre horarios, eh, de apertura, mañana, día importante, como ya sabéis, estaré en directo, pues, un ratito jugando, eh, y probando todo lo nuevo. Así que, amigos y amigas, espero que os haya gustado muchísimo este pequeño vídeo. Hemos visto, pues, horarios y cuánto ocupa en cada plataforma. Espero que os haya molado muchísimo y nos vemos mañana. Tendréis vídeos, tendréis un total de dos vídeos. Uno con mi primera partida, otro jugando con la skin de la temporada y, eh, obviamente, el directo, pues, probando todo lo nuevo. Así que, chavales, espero que os haya molado muchísimo y nos vemos, y nos vemos mañana, día importante. Chao, chao. Adiós, adiós.